Y comenzamos con este match de dioses Bent contra Potter Vamos a ver, ahora estamos empezando con este match Bent no alcanzó a aprovechar ese Direction Alert Hacia adentro, pero Potter Aprovecha el equivocación de Bent Y que rayos está sucediendo Uy, 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 un GIMP, un GIMP No, su voz cerca de conseguir un GIMP Forward Throw, digo Back Throw a Forwarder No alcanzó a ir por él Muy bueno, a Backer Down Throw a Backer O buen Dash Attack Excelente movimiento ejecutado Con los frames adecuados Tal vez si pegaba un GIMP no iba a ser suficiente Tal vez y se iba a poder recuperar Así es que puso un Hipbox muy rápido Un poco impaciente por parte de Potter Esperándolo ahí y tratando de cachar su Landing Sabiendo que Peach tiene muchísimo tiempo de float Todo se regresa sin problemas Pero el último Hipbox del Down Smash ¿Battle? ¿Qué? No, la vemos gordos, pero también la vemos Stinch Dios mío Pobrecito, pobrecito Charizard Con Feer Bonita forma de salir en el Stinch Un poquito de Campeo, bastante daño se consiguió ahí Escapolter Su excelente Nerf Auto Shield Sacándose la presión del escudo sin ningún problema Buen Feer Uy, uy Esos Hipboxes son muy grandes Bueno, da un trabajo Y es suficiente para llevarse la Stork Justo en el Rango necesario Y yo creo que le voy a pegar otro Smash a mi torta Porque tengo hambre Porque tengo hambre Voy a Forward Smash Uy Potter pudo haber aprovechado para pegarle un Bunker A ver No reconozco la situación Hubiera sido muy bueno Tal vez hasta lo hubiera matado Forward Teer Buscaba el Bunker Pero salió un Teer Que también fue bastante bueno Uy 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 Peligioso Swartin Está grande ese Hitbox Y Potter gana el primer juego Oye, pega muy arriba esa cosa Bastante arriba Ambos deciden quedarse con sus mismos personajes Y vamos a Carlos Link Interesante trade Mejor para Beto que para Potter Al ser un Hit sólido Contra el Multi-Hit De Potter Perigioso para Beto No tiene tanto en este momento Pero tiene Float Ok Excelente Fer Muy buen DI DI de dioses por parte de Beto Eso para mi ya era muerte Y el erdoche El miedo El respeto Se dice por No decir otras cosas Uy Casi Entra el miedo también a Beto Y el Lopper Conciente por decirle daño Bueno, bueno Si era un daño de muerte Pero sabemos que ese Hitbox Está bien roto Excelente Era justo para un golpe de Beto Pero Pues lo reconoció muy bien Potter Salió de ahí con un salto Y Beto aún así Sigue adelante Y siguen consiguiendo más golpes Más daño Es lo suficiente Para poder seguir adelante Y tiene un Era uno de esos que hace bastante daño Uy El Lopper No le pegó el Switchfoot Pero sí le hizo algo Eso hubiera sido Un muy buen setup Para Jab Lock Jab Down Smashing Creo que eso hubiera sido Todo Excelente 183 de daño Y Dash and Dark Todavía no Habemos gordos Como hace un momento Dije Y todavía sigue vivo Forward Throne Creo que ya va a ser suficiente Sí Definitivamente Ya era mucho daño Potter decide cambiar de personaje Porque sabe que Tiene un Kill con Fe Muy sólido Casi lo consigue De haber tenido un poco de range Definitivamente hubiera sido Eso la stock Uy Peligroso Cerca Estuvo muy cerca De ser chupado O sea De ser consumido Por ese Upper De De No Au NVEN De Red Al Nom Ven kat No, 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 no Los dos hacen dañas de forma segura ¿Qué es eso ya? ¿Es suficiente? No, oh Dios mio Yo estaba tentando la victoria de Beth Ya la consigue Potter gana 2-0 en este enfrentamiento Es bastante bien chocando los sueños como los hombres Allí termina Gracias.